Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar a un cantante con muchísimo talento. Y es que empezó en las calles, cantando en las calles con su bocinita. Ha saltado ya, como quien dice, a la fama, a ser más reconocido y ha grabado hace poquito, muy poquito, un videoclip con la canción Ya lo sé que tú te vas. Él es Eduard Robles, es un cantante que canta muy parecido a Juan Gabriel. Es algo que me llena mucho de orgullo. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día los jóvenes están muy enfocados en las canciones, pues con mucho autotune, con mucho tal, con muy malas palabras. ¿De qué mía me sirve tener 20 millones de sesiones en TikTok? A mí me interesa ganar dinero. Muy malsonantes y evidentemente encontrar este tipo de cantantes hoy en día es muy difícil y más con la edad que él tiene, que es muy joventito. Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Eduard Robles, dejaré su link de la página de YouTube aquí abajito, la cajita de información para que vayáis a su canal y os podáis suscribir a su canal. ¿De acuerdo? Empezó cantando, pues como ya os he comentado, en las calles y hace poquito lanzó este videoclip. Vamos a verlo poquito a poco. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos aquí el videoclip preparado. Recordar que tengo que poner así la imagen en croma para no tener problemas con derechos de autor, para no tener problemas con el copyright, ¿de acuerdo? Y tengo que ir parando el video cada ciertos segundos porque al ser el video oficial no me dejan poner muchos segundos seguidos, ¿de acuerdo? Más que nada también para poder hacer también mi trabajo y regirme a las directrices que manda YouTube y el copyright, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Si te gusta esta clase de reacción de análisis, por favor, suscríbete al canal que es totalmente gratuito, ya lo sabes. Y regálame un like, que también es gratuito, claro que sí. Y como no, coméntame acá abajo, ¿qué te ha parecido la voz de Eduard Robles? Recordar ir a su canal y darle muchísimo amor y muchísimo apoyo. Es el primer videoclip que hace y la verdad es que vamos a escucharlo poquito a poco, ¿de acuerdo? Todo nuestro apoyo para él desde el canal y vamos a empezar con él. Ya la canción directamente empieza muy parecida a la de Juan Gabriel, pero le han introducido, el guitarrón sí que está, seguro, la guitarra sí que está en la canción de Juan Gabriel, pero le han introducido otro instrumento que aún no reconozco, pero suena diferente a la de Juan Gabriel. Bueno, empezamos con una voz bastante aireada. Es cierto que, por lo que puedo intuir auditivamente, un poquito más de vocalización le iría mucho mejor para proyectar. Tiene muy bonito vibrato, si se habéis dado cuenta también, se maneja muchísimo en la cavidad nasal, utiliza bastante tuan para que esa voz le salga muy brillosa, muy romántica, muy acariciable la voz. Ha habido ahí un apoyo en... Un apoyo con coros, ¿de acuerdo? Sí que es bastante parecida la voz a Juan Gabriel, es bastante parecida, pero evidentemente al divo de Juárez muy pocos la han podido superar, muy pocos la han podido superar. Así que, bueno, este chico la verdad es que tiene bastante mérito, la verdad, las cosas como son, porque al empezar desde cero, al empezar en la calle y al subir, como ha subido ahora, pues la verdad es que me llena muchísimo de orgullo y sobre todo que canten este tipo de canciones, ¿no? Sí, lo que es la trompeta y lo que es la voz aún está muy, muy, muy suave cantando, está con una categoría de sova, está como que una categoría como que muy... Te juro mi vida... A mí me viene baja, evidentemente, porque está a tono de chico, ¿verdad? Pero sí, es una voz como que muy susurrada, muy susurrada al oído. Sigue utilizando bastante tuan, el tuan nasal, que es algo también para que le brille bastante la voz, ¿eh? Me pasé la noche, me pasé la noche, noche, muy tuan, muy, todo muy nasal, ¿no? Tiene un vibrato bastante, bastante cometido, un vibrato como que no se quiere exceder. Evidentemente, ahora viene el estribillo, que es el éxtasis de la canción, a ver cómo lo desarrolla, pero yo creo que si sigue cantando así tan suavecito, le tendría que dar un toque de un poquito de más fuerza. Sabemos que Juan Gabriel, evidentemente, cuando venía el estribillo, él enloquecía totalmente, ¿no? Pero evidentemente esto es un videoclip y la verdad es que se tiene un poquito que controlar, ¿no? ¡Ey! Para, 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 para de aquí, para de aquí un momento. Pero, mirad, el estribillo lo que ha hecho ahora es una voz más alta, una voz de cabeza, con una impostación bastante de nariz, bastante tuan. No está mal hecho, evidentemente, pero yo creo que le falta un poquito más vocalizar para que se le quite un poquito esa impostación nasal. Le falta un poquitito vocalizar. Es lo que puedo distinguir de un videoclip. Cuidado, lo he escuchado cantar en vivo, sin pista y sin nada. He estado investigando, he estado viendo videos de él y la verdad es que es impresionante cantando. No, apenas no le han retocado la voz. O sea, apenas no le han retocado la voz en el videoclip. Pero, claro, evidentemente le han puesto, pues, pues, un poquito de más reverb, un poquito de más compresión, un poquito de más tal. Entonces, pues, en ese sentido sí que le han podido un poquito, pues, retocar. Pero, en principio, la voz es muy parecida a cuando canta en vivo. Vale, Melisma, ahí justamente ha cambiado bastante el tempo de la canción a la original, a la de Juan Gabriel. Es otro tempo, ¿de acuerdo? Sigue con la impostación nasal. Tiene un vibrato muy bonito, muy bonito. Tiene un vibrato muy bonito. Y la verdad es que también lo imposta bastante a la nasal. Sí, 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 sí. O sea, hace esos parones que son extraordinarios. Muy bonitos. La verdad es que tiene bastante facilidad a la hora de hacer las transiciones de una voz media a una voz alta. Porque realmente no utiliza mucho la voz baja. No la utiliza muchísimo. Al principio de la canción sí que hemos visto que ha utilizado bastante la voz baja. Normal, porque el estribillo requiere mucha más fuerza. Lo cual requiere, pues, una voz media o una voz alta en el estribillo, ¿verdad? Y hasta cuándo volverán. Le han cambiado el tempo de la canción en el estribillo. Y además que queda súper bonita. Como que la han actualizado un poquito la canción también, ¿no? La han actualizado. Uy, me encanta. Tiene muy buen manejo del aparato fonador. Sobre todo cuando tiene que hacer esos finales. Los hace como que muy susurrados. Los hace con una categoría soft. Los hace como que con unos pliegues vocales muy finitos. Con una impostación nasal. O sea, claro, evidentemente tiene que poner en práctica y tiene que poner en funcionamiento todo su aparato fonador. No estamos hablando simplemente de la garganta. Estamos hablando de la laringe. Estamos hablando del velo del paladar. De la lengua. O sea, estamos hablando de muchísimas cosas. Pliegues vocales verdaderos. Pliegues vocales falsos. Muchísimas cosas que tenemos que poner en práctica a la hora de cantar un cantante. Y la verdad es que manejar todo eso, la perfección, es casi imposible. Casi imposible. No estoy diciendo que sea imposible, pero casi imposible. Será una eternidad. Es que tiene esa... Será una eternidad. O sea, tiene esa facilidad de una voz media a una voz alta. Totalmente. O sea, y no para. O sea, no hace un parón para pasar de una voz media a una voz de cabeza. No para. Tiene mucha nasalidad en la voz. Muchísima nasalidad en la voz. No es malo, evidentemente, como ya os he comentado. No es nada malo tener nasalidad. Utilizar tuan para cantar. El tuan es para que salga la voz más brillosa. Para que salga más brillo en la voz. Más acariciable esa voz, ¿no? O sea, el tuan no es nada malo para cantar. Es una técnica más, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Él utiliza muchísimas técnicas cantando. Porque si os habéis dado cuenta, utiliza mucho, mucho vibrato. Muy cometido. Muy pequeñito. Utiliza varios vibratos también a la hora de cantar. Muchos melismas también a la hora de cantar. O sea, y esa voz tan acariciable, ¿no? Tan, no sé. Lo escucho como que muy, muy, muy romántico. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. O sea, muy bonito. Muy buena impostación. Muy buena impostación. Muy buena proyección de cabeza. Muy buena proyección. Justamente, ahí ha utilizado una voz de cabeza. Ha quitado el tuan totalmente. Pero luego, cuando ha empezado otra vez, la segunda fraseo, el segundo fraseo, ahí otra vez ha utilizado tuan, ¿no? Se va mucho al tuan. El cambio. De decirnos, de decirnos adiós. El cambio que ha habido ahí, el cambio, esa transición que ha habido ahí, ha tenido que poner muchas, ha tenido que mover muchísimos músculos de su aparato fonador. Muchísimos. Te deseo buena suerte. Me resulta muchísimo como que este chico puede cantar banda, pero a más no poder. O sea, sí, Juan Gabriel, cuidado, todos mis respetos para Juan Gabriel, porque es y será una de las mejores voces que ha tenido México. Todos mis respetos. Pero este chico podría servir perfectamente para cantar banda, porque justamente tiene la voz para cantar banda. O sea, y fijaros que no tiene que ver nada, Juan Gabriel, no tiene que ver nada con el género de banda. No tiene que ver absolutamente nada. Pero es cierto que el timbre, el timbre, el timbre de Eduard es como que me resulta como que muy de banda, ¿no? Perfectamente podría cantar banda este chico. Hasta nunca mi gran amor. Hasta nunca mi gran amor. También utiliza mucho tuan ahí en la cavidad nasal. En principio, o sea, evidentemente es una grabación, como ya os he comentado, evidentemente lo han tenido que retocar muchísimo, pero no cabe ninguna duda de que este chico tiene un futurazo por delante. O sea, tiene un futurazo por delante cantando. O sea, yo no sé si ha estudiado canto o no ha estudiado canto, la verdad, pero lo único que le puedo destacar un poquito es que tendría que dejar un poquito el tuan de lado, un poquito el tuan, esa impostación nasal, y vocalizar un poquito más. Lo que puedo apreciar en un videoclip. Cuidado, ya sabéis que a mí me gusta ver los cantantes en vivo, pero realmente quería haceros partícipe también de esta historia que él empezó también cantando en la calle. Y la verdad es que ahora está como que está siendo un boom totalmente, ¿no? Este chico. Adiós, amor. Adiós, amor, amor. Utiliza tuan. Adiós, amor. Baja. Adiós, amor. Transiciones muy, muy, muy difíciles y muy, muy, muy buenas. O sea, claro, evidentemente os comento. Sigo diciendo, es un videoclip, ¿vale? Es un videoclip y no se puede exactamente saber cómo canta en vivo. Si lo buscáis en su canal de YouTube, que os lo dejaré abajo, aquí abajito dejaré el canal de él, si lo escucháis en vivo, es igual, igual que como está cantando aquí. Igual. O sea, evidentemente, como os comento, le han puesto un poquito de compresión, le han puesto un poquito de reverb, le han... Pues, autotune no tiene. Eso está claro. Autotune no tiene. Porque comparándolo como lo hace en vivo a como lo hace aquí en el videoclip, no tiene autotune. Ya os lo puedo asegurar que no. El ritmo la han cambiado totalmente. Han introducido un acordeón que creo que no estaba en la canción original de Juan Gabriel. Creo que no estaba, ¿eh? Creo. Sí, es un acordeón totalmente. Es un acordeón. Es un acordeón, aunque no salga ahí con él el acordeón. Como veis, está el mariachi ahí atrás, pues con la guitarra, con los violines, con el guitarra. Bueno, no sé, está por ahí detrás el guitarrón, no sé qué. Y las trompetas, evidentemente. Pero sí, claro. O sea, es que para hacer el videoclip, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, luego otra cosa es en la cabina de grabación todos los instrumentos que han tenido que grabar uno por uno y juntándolos y empastándolos todos. O sea, que eso es difícil también. Me gusta mucho cómo suena el acordeón, ¿eh? O sea, o yo no me he dado cuenta, o yo no me he dado cuenta, pero yo juraría que la canción de Juan Gabriel no está en el acordeón. O si está, no se escucha tanto. No predomina tanto el acordeón, ¿vale? No predomina tanto. Pero yo creo que no está en la original, el acordeón. Totalmente le han puesto otro toque. Totalmente la han remasterizado la canción. O sea, ha pasado lo mismo también, que la tenéis en el canal, la canción de Vivo por Ella, también con Karol G. O sea, la han remasterizado totalmente. Me gusta muchísimo que se hagan esas cosas. ¿Por qué? Porque así no se pierde la esencia de aquellas cantantes y de aquellos artistas y de aquellas canciones que hicieron un boom con el cantante original, pero que hoy en día se hacen estos covers y se están modernizando. Me gusta muchísimo que pase eso. O sea, me gusta mucho porque así no quedan en el olvido. No quedan en el olvido como diciendo, bueno, pues es un tema más. No. O sea, me gusta mucho que pasen estas cosas. Sí, le cuesta un poquito en la O, porque imposta mucho en lo nasal. Amor, amor, en la O. Pero lo demás lo hace todo perfecto. O sea, lo hace con una voz media, con unos pliegues vocales bastante gruesos. O sea, lo hace muy bonito, lo hace muy bonito. Pero según en qué palabras sí que es verdad que se va al tuan, ¿no? Adiós, amor. Melisma. Amor, amor. Muy bonito también. Muy bonitos esos giros preciosos. Adiós, amor. Adiós, amor. El vibrato también como que muy cometido, como que muy chiquitito, como que muy... Lo dejo caer. Amor. Como que dejo caer ese vibrato, ¿no? Y hasta donde llegue, hasta donde mi cavidad nasal y vocal llegue, ¿no? O sea, me gusta mucho ese vibrato. Adiós, amor. Adiós, amor. Sí. O sea, a ver, la han remasterizado totalmente la canción. La han remasterizado. La han puesto otra... Como otra pista. Dijéramos, evidentemente, es la canción de... Ya lo sé que tú te vas, ¿vale? De Juan Gabriel. Pero le han introducido más instrumentos. Le han cambiado el tempo de la canción en el estribillo. O sea, y me gusta muchísimo que pasen estas cosas. Porque así no se olvidan estas canciones, estos artistazos que teníamos anteriormente. Y me da muchísimo gusto que los niños de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, se incursionen en este tipo de canciones. Que dejemos un poquito de lado esas canciones tan malsonantes, tan mal habladas y demás. Y se incursionen en estas canciones. Es extraordinario. Me gusta muchísimo que se mezcle lo anterior con lo de ahora. Me gusta muchísimo, la verdad. Muchísimo, muchísimo. Eduard, te mando un besazo muy grande. El mayor de los éxitos para ti. Tienes el canal a tu disposición para lo que necesites. Y ya sabéis, chicos, ir al canal de Eduard Robles y suscribiros a su canal. Y darle mucho, mucho amor que se lo merece, ¿de acuerdo? Mirar los videos que tiene cantando en la calle sin ninguna pista y sin nada de efectos en la voz. Y escucharlo como ha cantado aquí. ¿Qué os parece? A ver qué os parece. Dejármelo en comentarios. Y luego también decirme, ¿os ha recordado un poquitito a Juan Gabriel o no tiene absolutamente nada que ver? Lo dejo a vuestra lección, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde Jalisco, desde México. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Chao. Soy huracán, soy huracán, soy de arrasar, soy de arrasar.